Escucha mi rumba moderna, sí Por eso me inspira de nuevo el son Escucha mi rumba moderna, sí Por eso me inspira de nuevo el son Somos tanto los cantantes y hay tantos compositores Que yo no puedo romper si no suenan los tambores Somos tanto los cantantes y hay tantos compositores Que yo no puedo romper si no suenan los tambores Ahora sí es cuando es Y no cuando tú decías merced Ahora sí es cuando es Ahora, 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 ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es No, no pares mi bebé Ahora sí es cuando es ¿Cuál es la rumba, caballero? Que ahora sí es cuando es ¿Cuál es la rumba, caballero, 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 caballero Ahora si es cuando es 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 Tumba y tumba y tumba en la punta del pie Ahora si es cuando es Si quieres ser sonero, ven, inspira como es Ahora si es cuando es